¿Cómo están amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que la Federación Mexicana de Fútbol le ha hecho saber que el 7 de junio el equipo jugará con el uniforme negro. En su encuentro con Brasil no será pues verde. Y al ser dado a conocer que una fuente radioactiva había sido robada y al ser esta considerada como muy peligrosa, el coordinador de Protección Civil de Gobernación, Luis Felipe Puente, dijo que en caso de manipular el iridio podría causar lesiones permanentes. Hay alerta en varios estados. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que en el caso FICREA hasta hoy se han recibido 5.030 solicitudes de pago, 73% del total de los ahorradores registrados. Y el gobierno del DF decidió entregar el seguro de desempleo a todos los afectados por el incendio en la central de Abasto. Aproximadamente 500 locatarios y empleados. Y en más de esta ciudad, invidentes se enfrentaron con granaderos en el Zócalo. Empujaron a los granaderos para llegar a las puertas del Palacio del Ayuntamiento. Luego fueron replegados. Y el Instituto Electoral del DF anunció el formato para denunciar anomalías en las campañas electorales. Mario Velásquez, que preside esta institución, dijo que es importante que las quejas de los ciudadanos cumplan con los requisitos. Sobre el caso Tlatlaya, el secretario de Gobierno del Estado de México, José Mansur, al comparecer ante diputados, dijo que indemnizarán a las mujeres que denunciaron tortura. Y en Michoacán, la entidad se coloca entre los seis estados donde la esclavitud infantil enciende los focos de alerta por la alta actividad agrícola. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que un presunto integrante de los Caballeros Templarios, que se encargaba de extorsionar a mineros de la región, fue detenido en Arteaga. En los negocios, el Banco Mundial señala que hay rezago en respuesta a las reformas de México. El presidente de la institución, Jim Yong, dijo que los inversionistas extranjeros responderán a las oportunidades de la reforma de telecomunicaciones y a la energética. En los mercados, la bolsa mexicana de valores ganó 0.48%, en Nueva York malos resultados y el dólar cerró la compra en 14,85%, a la venta en 15,45%. Y en el mundo, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato, fue detenido luego de que agentes fiscales registraran su casa como parte de una investigación por fraude y lavado de dinero. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.